¿Qué pasa, Lina? ¿Cómo estás? Muy bien, señor Garralda. Atendiendo las denuncias como todos los días desde casetas de atención. Qué bueno, mi niña. Y fíjese que a menudo nos llegan peticiones de padres de familia que buscan las mejoras en un plantel educativo y es el caso de la señora... ¿Cómo se llama? ¿Me recuerdas su nombre? Mi nombre es Jacqueline Gómez. Jacqueline Gómez. Señora Jacqueline, bienvenida. Platíquenos, ¿en dónde usted está buscando la mejora de mantenimiento junto con otros padres de familia? ¿En qué institución? Es la secundaria 35 Vicente Guerrero, que se encuentra en la calle de Corina número 95, Colonia del Carmen. En repetidas ocasiones, las asociaciones nos hemos acercado a las autoridades para solicitar mantenimiento extensivo y urgente, poda de árboles, impermeabilización, y no nos han podido dar respuesta. ¿Cuántos hijos tienes tú en esa escuela? Tengo una niña. Muy bien. ¿En qué año está? En segundo de secundaria. O sea, ¿qué te falta? ¿Esta escuela nada más tiene secundaria o qué tiene? Sí, nada más es secundaria. O sea, ¿te falta un año y medio para luchar y conseguirlo? Así es. Es por eso que nos hemos dado a la tarea algunos padres de familia para solicitar apoyo, porque nosotros estamos desesperados en que no nos atienden nuestras peticiones. Son varios escritos los que se han ingresado a diferentes instancias, como a lo que es el jefe de gobierno, al licenciado Nuño, que es la Secretaría de Educación Pública, y a otras instancias, al delegado de Coyoacán, también se le mandaron escritos. Y pues hasta ahorita no hemos tenido ninguna respuesta. Hay un escrito de lo que es la poda y hasta el momento no nos han atendido. Ese escrito nos preocupa mucho porque hay árboles muy grandes con ramas extensas y obviamente están en lo que es el patio. ¿Y son de riesgo? ¿Ya las calificó Protección Civil? Ya tuvimos la visita en noviembre del director de Protección Civil. Él estuvo revisando, iba a ser una mesa de trabajo, pero hasta la fecha no hemos tenido ya respuesta. ¿Va a construir una mesa primero antes de trabajo con las ramas del árbol o la mesa la es para irse a trabajar en serio? Pero bueno, tienes un año y medio para acabar con esto. Y cito esta situación porque la lucha de los padres de familia en las escuelas no les hacen muchas veces caso a las autoridades. Así es. Porque saben que el papá ya se va, la mamá ya se va, los que estaban haciendo esto ya se van y entran otros. Algunos hacen la petición como si fuera nueva y después ya se van y ahí los van dejando pasar. Y se van los funcionarios, se van los papás y el caso es que los fregados son los niños que están entrando ahí. Y algo que me llamaba la atención, señor Garralda, que me comentaba la señora Jacqueline, es que como la escuela tiene el turno matutino y el turno vespertino, también los árboles cubren las lámparas de la iluminación. De los árboles afuera. Los abotantes. Exactamente, cuando están los del turno vespertino pues están con el riesgo de que no hay buena iluminación. Además también falta señalización en lo que es la bahía segura, que le llaman enfrente a la escuela. Falta mucho alumbrado también que se poden los árboles porque afuera hay ramas muy extensas. Claro. Obviamente también nos preocupa el hecho de que la publicidad está clara, cero cuotas, pero la verdad si el gobierno o las instancias se van a encargar de darle mantenimiento a todas estas escuelas que piden a gritos. Cero cuotas y vamos así si ellos lo pagan. Y nosotros obviamente pues debatimos con la opinión de los padres también, puesto que ellos saben que cero cuotas es que el gobierno se va a hacer responsable de estas atenciones. Entonces pues yo sí le llamo de manera respetuosa a las autoridades que atiendan estas peticiones que amablemente el director nos ha apoyado, están haciendo su mejor esfuerzo con lo poco que tienen porque hay laboratorios con poco material para que ellos puedan hacer sus prácticas, los chicos. Hay muchas, es una lista muy grande de necesidades que necesita esta secundaria. Reconozco el trabajo de los maestros y el director, ya que por eso es que está en un nivel alto académico. Oye, qué bueno que me platicas a los padres de la escuela. Sí, no, la verdad es que... Al pan, pan y al vino, vino. ¿Mandé? Al pan, pan y al vino, vino, dice un dicho. Sí, no, la verdad es que... A lo que es bueno hay que decirlo, ¿no? Mira, yo esto lo veo como una oportunidad para ver si podemos cambiar estas situaciones puesto que son escuelas públicas. Mira, te voy a platicar una cosa. Así, así, de golpe, esto es mucha lana. Pero la que podemos pedir como muy rápido, Samia, que echarle un grito a José Valentín Maldonado, al delegado del Coyoacán, diles que si les manda la poda nada más por la seguridad de los chavos. Claro que sí. Que si no quieren cortarle mucho, nada más le corten a la lamparita para que salga la luz. Por supuesto, señor, claro que sí, en este momento. Aguanta un segundito porque el pliego petitorio es más largo que la cuaresma, entonces sí te encargo, Samia. Con mucho gusto, señor, lo hacemos ahorita. Aguántame ya aquí, te van a preguntar unos datos ahora. Cito, Samia, ¿te acuerdas de Kenna Moreno cuando fue delegada a Benito Juárez? Sí, por supuesto, sí, de Benito Juárez, por supuesto. Los árboles ya habían crecido mucho, las luces están tapadas por los árboles y Kenna Moreno se metió en una bronca hace muchos, muchos años cuando era delegada porque las lámparas las cortó y las pasó abajo los árboles, que cómo se le ocurría, pues fue la solución. Y Kenna Moreno, en una explicación, estás haciendo memoria, esto es amenaza para los políticos para que vean que sí nos acordamos de las cosas, la explicación que dio es los árboles no los vamos a podar porque estoy en contra de la naturaleza, no estoy en contra de la naturaleza, pero vamos a bajar las luces, los árboles ya crecieron, las lámparas no, pues vamos a bajarlas. Vamos a bajarlas. Y eso trajo una solución y le armaron un broncón de aquellos porque cómo se le ocurría Kenna Moreno el colocar las lámparas abajo. Ahora, la cosa aquí es distinta, si Protección Civil ya consideró que las ramas pueden tener riesgo, la mesa de trabajo es para ver qué se puede hacer y si alguna rama de esas tiene riesgo. Si no tienen riesgo, pues no cargárselas, pero darle una podita para que tampoco tengan riesgo. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ahí se escucha ya aquí porque el pliego petitorio se divide para varias autoridades, pero dígame, ahí sí pueden mandar a los de poda y darle una limpiadita, una peluqueada a la calle para que tenga luz. Cómo no, señor, en este momento lo hacemos. Gracias, Samia, gracias. ¿De qué, señor? Vamos a una pausa, vuelvo, no se vaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!